Como respuesta al comunicado oficial realizado por la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja a la Policía Nacional, en el que se solicita reevaluar la salida del personal de Unipol del territorio por los hechos de inseguridad que se han venido presentando en la ciudad, la autoridad de la Policía entregó sus argumentos, dentro de los cuales considera esta petición de la Alcaldía como no viable de manera momentánea, teniendo en cuenta que los funcionarios de la Unipol fueron requeridos para fortalecer el servicio de la Policía en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Ante la insistencia y preocupación expresada por la Administración Distrital frente al tema, el alcalde Elhash logró tener una cita con el ministro del Interior, Alfonso Pradajil, a la que asistirá este jueves 13 de abril en la ciudad de Bogotá. Se espera que las conclusiones de este encuentro sean positivas y con miras a obtener mayor apoyo en pie de fuerza para Barranca Bermeja en medio de la crítica situación de orden público que se vive en el distrito.